Hola, soy Juan Lago, con Federico Weill fundamos CLUT. CLUT es una food tech y una health tech enfocada en desarrollo de alimentos funcionales para mejorar el bienestar de las personas. Nosotros desarrollamos alimentos funcionales. Son alimentos que, más allá del propio alimento, generan beneficios a la salud. En este caso, CLUT desarrolla alimentos funcionales personalizados según el estilo de vida, la genómica y la microbiota de las personas. En CLUT decimos que uno es lo que come. Por eso es el beauty from within, como lo llamamos nosotros, o foundational beauty. Lo mismo pasa con las noticias o con la información que uno recibe. Para mí, el informarse de noticias positivas o optimistas es muy importante. Cuando uno está en un proceso creativo como emprendiendo, permanentemente tiene que estar con noticias positivas. Por eso, en mi persona, evito leer diarios o noticias o información innecesaria que no me lleve a un objetivo específico. Un ejemplo es una sopa multivitamínica, que más allá del beneficio mismo de la sopa y de los ingredientes que tiene la sopa, son sopas que tienen vitaminas, minerales, antioxidantes, moléculas activas de superalimentos, entre otras cosas, incluyendo fibra prebiótica y fuertes antioxidantes que ayudan a la salud celular. Durante este primer cuarto del 2022, crecimos una tasa promedio del 20% mensual. Nuestro plan de expansión es llegar a Estados Unidos. Es nuestro mercado target y la idea es a partir de ahí poder crecer a México, Brasil y después los países satélites alrededor de ellos. Mirá, cuando uno emprende, el propósito por lo que se levanta todas las mañanas es súper importante. Los valores que uno tiene y que lleva a la empresa diariamente generan lo que es el startup. La gente arma un startup. Los founders pueden ayudar, pero al final y al cabo, cuando empezamos a crecer, son ellos los que llevan el ritmo de la empresa y los valores principales de ellos. Uf, es buenísima la pregunta. Yo te diría lo siguiente. Hace poco hice una encuesta en LinkedIn donde preguntaba a emprendedores qué es lo que hacían para desconectar y no obtener un burnout. Porque los emprendedores siempre están con burnout. O sea, siempre están con estrés, trabajando 14, 16 horas por día mínimamente. Y te digo, el 80%, por lo menos, de las respuestas fueron que salen a correr. Para mí, el salir a correr a las 7 de la mañana, por lo menos 4 días por semana, es clave para poder mantener la energía necesaria para llegar al final del día siendo súper eficiente. Para mí, emprender es una forma de vida. Es un estilo de vida en el que uno quiere seguir. El emprendedor es una persona creativa, es innovadora, es ágil, tiene una automotivación muy fuerte y un optimismo incansable. Emprender se lleva en la sangre. Uno siente el deseo y el desafío de salir a la calle a buscar el objetivo de uno. Obviamente, todos los estudios ayudan a buscar ese objetivo y enfocan. Más que todo, experiencia pasada también en empresas es muy importante para tener ideas sobre marketing, sobre financiamiento, sobre fundraising, sobre mercados, análisis de mercados, posicionamiento de productos, etc. ¿Es importante? Para mí sí. Pero más importante es ser un street smart que un book smart al final del día. Mira, al momento de asociarse con alguien, para mí lo más importante es que respire y viva el proyecto. Cualquiera fuese el proyecto. En mi caso, tengo la suerte de que Federico es una persona que ama lo que hace. Es bioquímico de nacimiento con su padre en los laboratorios de la serísima desde el día uno. Le encanta la investigación, el desarrollo, la innovación en productos. Y él lo vive en el día a día, el proyecto. Igual que yo, desde otro punto de vista, con respecto a lo que a mí me gusta hacerle de los negocios. Creo que vivir el proyecto, cualquiera fuese, es importante para poder tener un partnership, que los dos buscan un bien común. Clued es uno de los pocos proyectos en mi vida que están siendo exitosos. Emprender, emprendí. Clued es el número 13 en los proyectos en mi vida. Y muchos de ellos antes fueron fracasos. Algunos quedaron en papel, otros quedaron en un borrador, en un Excel. Y Clued, gracias a Dios, que la pandemia nos ayudó a poder lanzar y a llevarle bienestar a la gente. Mira, a mí leer me encanta muchísimo de autoayuda y muchísimo de creatividad. Como libros que podría recomendar, uno es de Moonshots, de Narif Yarev, y otro que es de Blue Ocean, Blue Ocean Strategy, que es excelente cuando uno está emprendiendo y buscando el edge diferente y la estrategia para poder sacar un negocio adelante. ¡Gracias!